Y ahora pues vamos a hacer una fiesta y vamos a conmemorar un día precioso, muy importante para el mundo de la educación, para el mundo de la cultura. Vamos a escuchar muy bien, porque no lo voy a decir yo cuál es el día importante, sino que el tercer curso va a ser una presentación para que todos entendamos por qué hoy es un día tan tan importante. Los del tercer curso van a presentar el día del libro. 23 de abril, día del libro. La idea original de esta celebración partió de Cataluña, del escritor Vicente Clavera Teos. Poco después, en 1930, se instaura definitivamente la fecha del 23 de abril como día del libro en España. Este día coincide con San Jorge, patrón de Cataluña y Alemania, y está ahí cerrando las personas queridas en el barrio. El día del libro fue compuesto por la Unión Internacional de Actores, presentada por el gobierno español, a Estados Unidos, a la Administración de las Naciones Unidas, con la educación, la ciencia y la cultura de la sociedad. En 1995, se aprobó el día 23 de abril de cada año, ofrecía un día del libro y el derecho cultural. La lección del día 23 de autor, ofrecía un día de la coincidencia de los escritores, mujeres de Cervantes, vida de Shakespeare y del Inca, a Silasos de la Vega, de la misma fecha en el año 1716. Muchas gracias a todos. Hasta aventuras continuadas del Quijote, en las que participan más de 100 personas. En muchos días ha sido permitido, se celebra la pérdida de libros, que librerías y editoriales exploran y presentan sus obras por la universidad. En estas pérdidas se les convierte en la presencia de los escritores románticos para que se presentan por las primeras últimas obras. El premio Miguel de Cervantes es el máximo reconocimiento a la labor creadora de escritores españoles y hispanoamericanos, cuya obra haya contribuido a enriquecer de forma potable el patrimonio literario en lengua española. El premio se entrega el 23 de abril en la Universidad de Alcalá de Henares por sus majestades los reyes de España.